Vamos a hablar acerca de ella. Agostina Trigo, 22 años, está desaparecida desde el domingo a la noche. Su familia está realmente abocada a su búsqueda. El pueblo total de San Martín, de buen orden, se encuentran trabajando sobre la búsqueda de esta mujer que ha desaparecido el domingo al mediodía. Se trata de una joven madre de 22 años que desapareció la noche del domingo cuando fue a reunirse con un hombre que le ofreció trabajo en el distrito de buen orden, San Martín. Fue a través de Facebook que Agostina Trigo se contactó con un hombre que decía estar buscando niñera para cuidar de sus hijos de 4 y 15 años. Según el relato de la abuela de Agostina, el hombre trabaja como camionero viajando de lunes a viernes y por lo tanto le propuso reunirse el fin de semana. Agostina tenía el cumpleaños de su hijo de 4 años, por lo que tras realizarle el festejo del día domingo, se despidió de su abuela en la Villa Cabecera para dirigirse al distrito de buen orden en San Martín. Se tomó un colectivo y una vez que arribó a la plaza de buen orden, dejó de responder los mensajes de celular y su familia no supo más nada de ella hasta el momento. Hay consternación, hay mucha preocupación por el intento de dar con Agostina Trigo, de 22 años. El domingo, bueno, le festejamos el cumpleaños al nene y como a las 7 y pico de la tarde yo escucho un audio. Lo escucho así muy de lejos al audio y donde dice que la esperaba, que si podía ir a última hora, que él tenía el auto roto y que la iba a ir a buscar en la moto para llevar al domicilio porque era el otro día y ella se tenía que ir de viaje, cosa que ella ya el día lunes comenzara a trabajar. Entonces se cambia la ropa, se saca el jean y lo borseo y se pone una calza negra, unas zapatillas negras y se va. Y entonces le digo, Agostina, cuando llegas allá, pasame la ubicación, pasame el contacto de la persona. Sí, abuela, sí, abuela. Me voy, dice, porque a las 9 menos 5 pasa el micro acá por la esquina. A las 9 y 10, más o menos, la chica que vive acá enfrente, María, le escribe, Agostina, llegaste. Y le dice, sí, estoy en la parada esperando que me venga a buscar. A los 10 minutos le escribo, Agostina, pasame la ubicación. Y ese WhatsApp lo leyó ella, pero no me lo contestó. Como a la media hora, 40 minutos, le mando un audio diciéndole, Agostina, ¿qué pasó? Y ese sí lo recibió, pero no lo contestó y de ahí ya no tengo más contacto con ella. Hay que pensar porque no me da pensar, ya es más que esperar que vuelva. Recordamos que la joven madre, cuando salió de su casa, según el testimonio de su propia abuela, que escuchábamos, salió de su casa vestida con calzas negras, un buzo verde agua, una campera gris y unas zapatillas negras. En las últimas horas se logró ubicar al chofer del colectivo que tomó Agostina para dirigirse al distrito de Buen Orden. Según comentó la madre de Agostina, el chofer identificó a la joven e incluso detalló que se bajó en la plaza de distrito de Buen Orden. En tanto, se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar el recorrido que realizó Agostina. Este martes, su familia se movilizó en San Martín para pedir por su aparición. La cámara solo lo que capta es que del colectivo bajan dos personas, pero no se ven si es ella, no se ve claramente. Se ven que bajan dos personas y no se ve claro si es ella. El chofer del colectivo, que es de la línea Dicetur, que iba al Ramblón, declaró que sí, que mi hija bajó en la plaza de Buen Orden. ¿No especificó si bajó sola o acompañada? No, bajó con otra persona, pero no iban juntas. Y se recuerda a mi hija porque ella le preguntó dónde quedaba la plaza de Buen Orden, que ahí se tenía que bajar. Y ahí la bajó. Sí, hemos recibido llamados y mensajes por el Facebook y llamados a los números que hemos puesto. Que la vieron bajando de un puente con otro novio, que la vieron subirse a un auto. Pero todos los colores de ropa que nos dicen no es ninguno con el que ella se cuesta. ¿Han utilizado las redes sociales también para información? Las redes sociales para decir que ella ya apareció y no, ella no apareció. Lo único que le pido a la gente es que no dé más noticias falsas que dé lo certero. Porque es muy triste estar en este lugar que uno nunca piensa que va a estar.